El sistema de la agricultura en Santispíritus cumplió el pasado año 13 de los 20 indicadores directivos, pero varias de las principales producciones decrecieron, según trascendió en esta reunión de balance anual. Aquí se informó que la provincia no cumplió con el encargo estatal en renglones como el frijol, el maíz, la entrega de leche a la industria y el aporte de carne de cerdo en pie. Tampoco hubo incrementos en producciones exportables como el café, el tabaco agrícola y el tabaco torcido. Además, el sistema de la agricultura, aunque cumplió el plan de ventas netas, tiene 12 empresas con pérdidas. Al debatir el tema del autoabastecimiento alimentario, se insistió en que para llegar a las 30 libras per cápita es preciso alcanzar mayores rendimientos en los polos agrícolas y explotar mejor las áreas con sistemas de riego. Prácticamente más de 500 hectáreas que tenemos nosotros de bajo riego. Si nosotros explotamos, como de verdad tenemos que explotar las máquinas, si le damos la rotación de 2,5 más o más veces en el año, yo creo que prácticamente casi, casi que la comida del pueblo de la parte de la cabecera provincial y parte de Trinidad prácticamente salen de esas áreas de tierra. Y acabar de consolidar el programa de los cultivos rústicos, en el caso de la yuca, en el caso del plata, del boniato y la malanga. Y hoy los precios que tienen los productores, y aquí hay algunos que se pueden referir a ellos, no son malos precios. Son precios estimulantes para producir. Pero nosotros queremos que los productores ganen, que tengan buen, nosotros necesitamos que se desarrolle, para que puedan producir más. Pero también necesitamos tampoco que el pueblo no podemos llevarlo al extremo. Pero yo creo que nosotros tenemos que saber cuánto nos cuesta una producción y yo ganando lo mínimo posible, cómo yo se lo puedo vender a la población. Y eso hay que sacar fichas de costos, lo que vamos a discutir, hablar con las personas, tenemos que ir claro de ese tema. El otro, medida que nosotros presentamos es que hay que evitar los intermediarios. Durante la reunión de balance anual del sistema de la agricultura, se afirmó que la producción obtenida en las tierras que se han entregado en usufructo está muy por debajo de lo que pueden aportar. Hoy es preciso actuar con mayor rigor cuando existen áreas ociosas en las tierras de usufructuarios, o en otras que no se explotan con eficiencia. Algunos directivos con colectivos de trabajadores están haciendo resistencia a salir de aquellas tierras que llevan tiempo ociosas y que en esperanza de ponerlas a producir algún día mediante algún programa, que no se sabe cuándo va a ser posible, se resisten a entregar las tierras. Los delegados pueden hacer uso de su prerrogativa que les otorga la ley de declarar tierras ociosas de oficio y ponerlas a producir. Y hay que desatarse el nudo de la entrega de tierras. Nos lo están indicando el presidente del país. Están diciendo, entréguele tierra a la gente. El que produce no va a entregar la tierra porque él va a decir otra cosa que tenemos que revisar. También le hemos entregado tierra a una bola de gente que la tienen perdida y sigue con la tierra perdida. Hay que quitársela. Para entregar más tierras, se dijo aquí, también es necesario que se agilicen los trámites. 140 días esperando por un pedazo de tierra ahí para meterse en la tierra. Por el burocratismo de papel para acá y papel para allá. Las tasaciones se demoran demasiado por las empresas que son los responsables de hacer las tasaciones. Hay documentos del registro civil que todo este tema de la COVID trajo consigo atrasos en los documentos. Pero esto no quiere decir que no podamos resolverlo. Otro gran problema del sector agropecuario en Santispíritus es el decrecimiento de la masa ganadera. El pasado año finalizó con un descenso de más de 8.200 cabezas de ganado vacuno. Por eso hay que dar mayor seguimiento a quienes no reportan los nacimientos en el registro pecuario y mejorar el trabajo reproductivo. Hoy más del 80% de nuestro ganado está en el sector cooperativo campesino, está bien identificado y realmente nosotros no incidimos y buscamos mayor integración entre las empresas en la prestación de servicios de la veterinaria, la reproducción y aplicando las tecnologías de la inseminación artificial. Eso realmente está muy deprimido. No realmente accionamos en identificar y brindar mayor atención en los sementales en nuestros productores. En el 2021 se registraron más de 20.000 muertes de ganado bovino, muchas de ellas por desnutrición. Y la desnutrición, simple y llanamente como conocemos todos, es falta de alimentación y falta de suministro de agua y un manejo integral a nuestros animales. Y el otro tema es la siembra del alimento animal y las plantas proteicas porque estamos hablando de alimentación, pero si no nos proyectamos con un plan y hay un control a esa siembra y un seguimiento, tampoco vamos a resolver el problema porque de qué van a sustituir. La reunión de balance anual del sistema de la agricultura culminó con un reconocimiento a cooperativas, unidades empresariales de base, empresas, productores e instituciones científicas que tuvieron una labor destacada durante el 2021. Fue un reporte de Alain Jiménez. Noticiario en marcha.